Bueno, si ya estás listo, tenemos que... Hay que salvar a todo el mundo. Esto es una... Bueno, no sé qué. Pero mira que tengo una arma. No dispares. Tranquilo, no pasa nada. Sigo muy... Bueno, voy a disparar a esto. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. ¡Oh! Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. So, 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 so. Vamos cielos, 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 vamos cielos. Vamos a los cielos, vamos a los cielos Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Ya estoy furio, ya estoy furio fulio 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 hoy estoy fulars yo so so ya 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 basta ya basta ya basta falta ya 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 va basta por favor tranquiliza te voy a irme estoy utilizando conexión los colores y en los cobertos y en los colegios y en los colegios y en los colegios y en los correcios de un histórico y con recién los colegios y en los colegios los colegios colegios